¿Por qué me meto a ver cosas de terror cuando estoy solo? Podría estar acompañado haciendo este video, pero no, estoy solo completamente. Les doy mi palabra que detrás de cámara no hay nadie, detrás mío no hay nadie, solamente este espacio que me vuelve loco me da miedo, hay una escalera, este espacio vacío detrás mío me da una inseguridad terrible, como que digo, va a venir alguien de atrás, me va a morder el cuello y me estoy por infartar. ¿Pero para qué estamos acá gente de YouTube? Porque me sobran huevos. Porque tengo los huevos grandes como 2 FIA 600 y le como los huevos a todos cuando estoy acá. Cuando estoy sentado en esta silla, mis huevos crecen, aumentan, mi pene crece de tamaño, casi que toca aquel vidrio y lo voy a romper y va a ser un quilombo terrible, me rompiste el vidrio y bueno, me creció la chota, no mi culpa. Así que estoy preparado, más que preparado les diría, para ver este video junto con ustedes que se llama La Separación y después dice Animación de Terror Psicológico. Animación de Terror Psicológico, se supone que me tiene que dar un miedo incontrolable. Vamos a ver si cumple con lo que dice el título o me lo como como una papita al horno. Vamos a ver qué pasa, mirá que tengo una verga así, yo no me quiero agrandar, pero... Después si ustedes en los comentarios se cagaron encima o algo, díganmelo, porque no vale que yo siempre soy el boludo que se asusta, grita, se caga todo porque tiene atrás una escalera, que se yo, siempre el boludo soy yo, no. Si ustedes la pasaron mal, se asustaron o en algún momento se cagaron, escríbanlo en los comentarios. Ya entendemos por qué se llama La Separación, ¿no? Bien. Ay, Dios, no, ¿por qué ya empezamos así? Ya me empieza a agarrar... ¡Aaah! ¿Por qué? Apenas empieza esa musiquita de cuna, ¿por qué le pones esa musiquita encima? No, chabón, ya arrancamos mal, ya arrancamos mal. Bueno, capaz que es una boludez, me estoy poniendo re mal al pedo. Vamos, 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 vamos a ver cómo sigue. Vamos, la musiquita hago de cuenta que no la escucho. Vamos, vamos, vamos. pensé que se venía lo peor ahí o sea, eran hermanos siameses, sí, vinieron pegaditos no entendí nunca por qué había un bebé ahí como que eso no es lo que hace hasta ahora capaz que más tarde agarra sentido en la historia lo que no entiendo es por qué los dos tienen dos brazos o sea, se supone que estaban pegados de un extremo y como que les debería faltar un brazo a cada uno si los separaron pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia ¿me viene dando miedo? un poquito ¿me vengo cagando? un poquito tampoco para tanto, ¿eh? les pusieron un brazo a cada uno se golpeó el nene ¿qué? 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 Claro, es una máquina de ensamble Están ensamblando muñecos Y básicamente son los muñecos más feos que vi en la vida Realmente no sé quién en la historia de esta vida Te puede llegar a comprar un muñeco Con esa cara tan fea Es horrible, es muy feo Realmente, no te pongas Una empresa para hacer muñecos Para vender muñecos Si tus muñecos son feos, no lo hagas Horrible los muñecos No te pongas Me parece que estoy empezando a entender algo Oh, esa música innecesaria ¡Qué innecesario! ¡Qué! ¡Dios! ¡No pongas, musiquita de cuna! ¡Estábamos bien, la concha! Hermanos, te voy a meter una piña en el monitor ¿Qué te pasó en la cara, boludo? ¿Te pasó una bicicleta por la frente? No entiendo La verdad que no entiendo No sé ¿Sabés qué estoy empezando a entender? Tengo la leve sensación Que los dos viejos Estos que laburan en la fábrica De muñecos horribles Son los siameses Que los separaron Y como que a uno de ellos dos Le quedó un trauma Y como que por eso Va cosiendo un muñeco Pegado al otro ¿Me entendés? Y así El otro vino Le dio una palmada en la espalda Tipo como ¡Ey! Aflojá Ya pasó Ya nos separaron Hace varios años Y como que el otro ¡Soltame! No puedo olvidarlo ¿Entendés? Algo así está pasando ¿Por qué tiene sangre en el dedo? No entiendo Ah no Se acaba de caer Mi teoría a la mierda Había un chabón ahí Cortado al medio Se ve que entonces Los siameses son otros Ah no Mi teoría acaba de retomar fuerzas Se cabrió la campera Y tiene cortado acá Así que el siameses Es el Bueno Esa cosa que pasa Las teorías van y vienen ¿Qué hace? Se apu 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 No sé ¿Qué hiciste? Me pegué 14 puñaladas En el estómago Después jugué a la pelota Me tomó un vaso de agua ¡Emboludece! Terror psicológico dice La verdad que hasta ahora De terror no tiene nada Más que los muñequitos Eso de mierda Ay le acaricia la herida Qué bello Qué bello Bien Por lo que entiendo Hicieron como una máquina gigante De coser Y se van a poner ellos Ahí para Para coserse Qué lindo Dale Robledo ¿Qué está haciendo? Siéntate ahí Papá Dale No querían volver a ser siamese Dale papá Dale Subí a la máquina Dale Ahí está Uhhh Uhhh No Un poquito tarde Desconectaste los cables O sea Como que entiendo Y no entiendo O sea Entiendo cosas Y otras no ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es el que Ese es el que se subió a la máquina Y se comió 300 apuñaladas? ¿Qué? Está vivo Todo vendado Hasta la cabeza Y está vivo respirando Es una cosa increíble Son personas Son personas Son muñecos de cera Si son muñecos de cera ¿Por qué los apuñalas y sangran? Le saltaba la sangre en la cara al tipo Entonces si saltaba sangre Son personas Si son personas ¿Cómo sobrevivió Y está todo vendado? Así nomás Y sigue respirando Es como que no ¿Viste cuando así no entiendo nada? Está pasando eso Sacamos la venda Ah Está peor Está más feo de lo que era Uy amigo Destruido Estaba todo roto Y lo vestía de traje Qué lindo quedaste Ahora sí Qué pasó Dale la c*** tuya Dale De una vez Mostrá qué vas a hacer Ok Ok Qué horrible boludo Yo dije Ahí salte un screamer Boludo Y me infarto Muero en este instante Mi cabeza cae sobre el teclado Y cuando cae Escribo con la frente Aaaaaa Bueno Al principio no había entendido Varias cosas Como qué era ese bebé Que tenían en la mano Después comprendí Que ese bebé Que tenía en la mano No era un bebé Sino que era un muñeco De su fábrica De muñecos turbios Lo que sí no entendí En todo el cortometraje Fue por qué Cuando los separan Les renace un brazo A cada uno Fue como que Ahí me acabo de fijar Cuando los dos están pegados Cuando nacen Y están pegados Están pegados Desde la caja toráxica Y como que La parte del hombro Tienen brazos Los dos tienen dos brazos O sea Que cuando los separaron Está bien Que los dos tuvieran Dos brazos cada uno Bueno Listo ¿Qué se hecho? ¡Ay! ¿Qué fue esa música? ¿Qué onda? ¡Ay! Es la música De lo que ya había grabado ¡Ja, ja, ja! Casi me matan, ¿eh? Esto ha sido todo Gente de Yutum Por la reacción del terror Del día de hoy Y acuérdense siempre Si van a comprar un muñeco Fíjense bien ¿De qué fábrica viene? Porque puede venir De la fábrica De los hermanos turbios Hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risas Que hago maquiavélicas Son una cosa tremenda! ¡Ja, ja, ja! Papito Mirá todos los videos Que te estoy mostrando Acá abajo Mandale click A alguno de todos los videitos Y seguí mirando videos De pene de bronce Que son una locura Papi No dejes de mirar No vas a poder parar Click Y seguís Con pene de bronce Todo el día ¡A full! ¡A fin!